Hola. Gente hoy les quiero contar algo que me pasó. No tenía una buena vida ya que mis padres me habían echado de casa. Y lo peor es que la policía ya me había detenido. Tres veces. Entonces mejor me aliste en el ejército. Llegamos al cuartel, donde también habían más personas. La verdad, no era tan difícil ni fácil, pero nos comunicaron que, había una guerra. Nos alistaron y fuimos a unos botes extraños. Abrieron las puertas y casi todos los soldados que íbamos murieron. En eso el general dijo que fuéramos al frente. Fuimos y logramos matar a muchos. Pero en eso unos aviones enemigos empezaron a matarnos. Solo quedábamos 109 soldados y eran 300. Teníamos mucho miedo. Y los temibles alemanes avanzaban más. Y si todo eso lo que te acabo de contar fue real en la guerra de Oma, por eso valora tu familia ya que en un momento ya no estarán acá así que valora tu vida con tus seres queridos.